De acuerdo con la más reciente medición del DANE, en 2019 Montería tiene una cobertura del 45% de agua potable en su zona rural donde habitan cerca de 102.000 personas, es decir, más de 50.000 habitantes hoy no tienen infraestructura que les permita acceder de forma continua y oportuna al preciado líquido. Según nuestras metas, la idea es subirlo al 70%. Nosotros ya hicimos un diagnóstico estos primeros meses con el equipo de saneamiento básico. Estuvimos recorriendo todos los corrientes y veredas del municipio de Montería en contacto con las comunidades y pudimos hacer un diagnóstico bastante importante. Discutimos y debatimos eso muy responsablemente en el plan de desarrollo. De acuerdo con el funcionario municipal, este ha sido uno de los temas más debatidos en el plan de desarrollo municipal y concentra la atención de las comunidades y del consejo que se ha mostrado muy interesado en concretar esos proyectos. Hay unas obras que ya se habían hecho, pero no se encuentran en óptimas condiciones, para lo cual una de nuestras estrategias va a ser optimizar todo este tipo de acueductos rurales y obviamente nuevas inversiones para extensión de redes en los que no cuentan. Te comento rápidamente, estuvimos haciendo el diagnóstico de los corregimientos de Guasimal, Las Palomas, Tres Palmas, Buenos Aires, Dola, Victoria, Santa Clara, Tres Piedras, La Manta, Nueva Esperanza, Santa Lucía, Loma Verde. Bueno, un número muy importante de corregimientos nos dieron ya un diagnóstico base sobre las inversiones que vamos a hacer en estos próximos cuatro años. Otra de las estrategias será la construcción de pozos profundos en algunos sitios donde hay reservorios subterráneos de agua para que sirvan de abastecimiento a las poblaciones. El municipio de Montería tiene también planeado adquirir un banco de maquinarias para realizar mantenimiento permanente a las fuentes de agua existentes en algunas zonas a fin de ampliar su capacidad y que en época de sequía puedan servir como abastecimiento a las poblaciones.